Más información www.mesmerism.info 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 no pudo venir el día de hoy. Si nos compran... ¿Te gusta? ¿Te lo compro? ¿Se lo regalo? ¿Te gusta o se lo regalo? A ver si sigue. ¿Qué hizo el Cande? ¿Cómo lo va? Bien. ¿Tiene el Cande? Está bonito el burro. ¿Llame de carga? ¿Para acá el Cande? ¿Para que lo vean? ¿Llame de carga? ¡Llame de carga! ¡Llame de carga! ¡Llame de carga! ¿Llame de carga? ¿Llame de carga? Es mancito. Es mancito. ¿El color que tiene? Lo vamos a pintar, Cande. Si te gusta te lo voy a dar, pero lo tenemos que pintar con los rositos. Pintalo. ¿Qué? ¿Qué? Es mancito. ¿Qué mancito? ¿No repara? No. Tengo buena silla que me dieron. Ah, pues. ¿Puestamos de la pintura para pintarlo, no? Sí. Don Cande, ¿lo vende el burro? Se lo voy a regalar yo, pero lo tengo que pintar con los rositos. Lo voy a pintar. Ah, a Don Cande le usan los burros transvestis. Pues ese va a ser transvesti, un Cande. ¿Lo pinta de rosa? Soy lo que... Soy lo que... Está loco, es lo que lo tiraste, está loco. No, vaya a ser de las... Se lo va a hacer machaca, lo que... No, que chingue a su madre. Vaya chingue a su madre. ¿Quieres ser machaca ahí? Sí, van a comer, verga. Dígale, que no, que lo vas a pintar con los rositos, dígale. Lo vas a pintar con los rositas. Como el guapo, dígale. Como el guapo, dígale. está vendido ya o lo quiere usted yo me lo voy a regalar de él pero aquí el color va pintado el color ya él le pintó el burro porque él es el guapo rosa entonces el burro se lo han pintado de rosa y ese tengo que pintar un grande si le gusta diga se lo voy a vender compa y hacemos negocio cuánto quiere dar por el burro dos millones le doy por él 2 millones quiere pagar a ver no enseña el dinero porque y puro de verito juárez guárdelo bien o yo porque con carne el corazón de don cande miren qué chulada que eres qué bonito compa guapo 2 millones 2 millones miren si trae dinero pero vamos a tener que pintar color rosita no si quiere comprar el burro don cande si le gustó el burro a don cande está muy bonito los caballos los 2 millones obvia falta un millón está haciendo negocio aquí de don cande ya están los 2 millones no que son 2 millones 2 millones hay son 2 mil pesos no que 2 mil pesos y que verga 2 millones ¿cuáles lo quieren chingado cande? 500 mil son mil ¿cuál mil? son mil ahí para eso espérate espérate ah o sea que él entiende que si son mil son un millón son dos mil ah como antes pues cuando todavía no se le no le quitaron los ceros a las monedas pero son dos mil o dos millones dos millones son dos millones dos millones son pero lo vamos a pintar color rosita si no no hay trato está cagando a ver saque la bolsa saque la bolsa la bolsa saque la bolsa saque la bolsa saque la échelo ahí ahorita don cande saca una moneda mejor no espérate don cande saca una moneda mejor venga para acá échelo a la bolsa échelo a la bolsa eso espérame vamos a querer una moneda un volado un volado un volado si le toca a alguien se lo regalamos mire si usted gana le doy los 2 millones si no se va a buscar volado ya me lo pagó se lo vamos a regalar no cande espérese ya me lo pagó uno ya me lo pagué pero tiene la fortuna de que si gana el volado yo le dejo los 2 millones y el burro también y el se queda con él no 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 si deja el dinero no si pierdo se queda con el dinero no a ver margarito convénselo tú no hacelo a ver convénselo si yo pierdo el volado usted se queda con el dinero y el burro también si a ver ¿te acuerdas del dinero? ¿algún volado? saque la moneda no vamos a hacerlo vente por acá no vamos a hacerlo ¿qué le vas a decir? no vamos a hacer un volado de amigos a ver ¿te gusta o no le gusta mujer? si ya vamos a hacer un volado ¿qué es lo que pasa? 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 Amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Tacuichamona, gracias a toda la gente pues que le gustan los videos de Don Cande, van a conocer un poquito del gran pueblo de Tacuichamona, bueno pues ya ven que le habían robado el muro a Don Cande y pues como el video pues se ha viralizado, se ha visto en diferentes partes, llegó a oídos del presidente de San Ignacio, el señor Iván Weiss y él dijo, Margarito yo quiero regalarle un burrito ahí a Don Cande, se lo quiero regalar junto con una montura para que sea bonito y toda la cosa, así que vamos a ver en estos momentos, le trae a el burro como se mira, vamos a montar Don Cande y nos vamos a montar nosotros, puro show, así que saludos a toda la raza de allá de Colombia, a la gente de Nicaragua, Venezuela, Perú, a la gente de Chile, a la gente de Argentina, que por allá ya estamos entrando poco a poquito, vamos a ver pues todo este bonito show para que la gente se entretenga un ratito, sale Vale, gracias amigo Iván Weiss, el presidente de allá de San Ignacio por este bonito detalle. Águila o letra, ¿qué le va? Águila, 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 con testigo, con testigo, a ver si le gana el burro, letra, letra, perdí yo, venga su dinero y el burro suyo, échelo a la bolsa el dinero, no, a la bolsa de la B. Gracias, gracias. Échelo, échelo a la bolsa. ¿Ya ves? Lo voy a amarrar, el burro que coma zacate allí. Ahorita va a comer zacate. Hay mucho zacate para allá. Oye, señor Candelario, mándenle saludos al señor Iván Weiss, por favor, porque él lo sigue. Iván Weiss. No, ya se alivió. ¿Ya se alivió ese? A Iván Weiss. Iván Weiss. Dígale, quiero mandar un saludo a Iván Weiss. Salud a Iván Weiss. Dígale, puede ir. Salud para Iván. Salud para Iván. Weiss. Muchas gracias, dígale. Gracias por este regalo, dígale. Sí. Gracias. Dígale que ya no vamos a pintar el burro de rosa. Ah, sí. Tenemos que pintar los colores. ¿Qué color va a ser? Bueno, Candelario, en este momento mire nomás qué chulada de burro. Bueno, pues aquí estamos haciendo entrega de este bonito burrito a Don Cande. Aquí está el guapo Rosas. Que le salió gratis a Don Cande. Y ganó el bolado de dos mil pesos. Ah, de dos millones. Es un gran regalo, pues, del presidente de San Ignacio, que se puso, pues, se puso las pilas. Es decir, vamos a hacerle un gran regalazo ahí a Don Cande. Este lo voy a sacar ahí. Está muy bonito el burrito, la verdad. Aquí viene rado, trae rodura del ámbito. Ah, sí. Miren nada más qué bonita montura. Esta montura, este, viene directamente de San Ignacio, dice, va. Miren nada más qué chulada de montura. Así que se cuajó Don Cande con el burrito. Ahora sí se va a llevar una muchachona, Don Cande. De las que se robó. Oiga, Don Cande, ¿cuántas mujeres se robó? Cuatro, ¿ah? Don Cande, mujeriego. Salió mujeriego, Don Cande. Una mujer que le quitó a un amigo. Ajá. ¿Le quitó a una mujer a un amigo? Sí. ¿Y qué pasó? Súbase. Es suyo. Súbase. Súbase, Don Cande. Súbase, Don Cande. Bueno, ese lo agarró una que era. Guapo, confúte. Es la subida nomás, hombre. Ok. Vete acá, guapo. Súbase. Me están quedando mal los vacas de San Ignacio. Súbase. Ay, perdón. ¡Esto! ¿Y Don Cande? Ahí está el guapo. Eso. Échale. Es el burro. Si sabe, si sabe el guapo rosa, votar a burro, no. O puro camión. ¿Puro camión, Don Cande? Puro margoteo de Solís. ¡Wow! ¿Qué color lo vamos a quitar? El color que sea. Cita, Don Cande. Ahora sigue usted, Don Cande. No, no, de una vez. No, 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 no. Don Cande. ¿Qué es el hombre, Don Cande? Véngase, véngase. No, ahorita no. Venga, el presidente que se lo manda a regalar, quiere que le mande un video donde está rígando el burro. Ay, ya, Don Cande, venga, sí. No nos lo llamamos al burro. Porque luego le va a regalar otro también. ¿Hoy? ¿Y? Con ese tengo. No, le va a regalar otro burro también. No, para que tengo mucha comida para darle. ¿Tiene mucha comida? Don Cande. ¿O no tiene comida? Véngase, es mancito, véngase. No, no me subo. ¿Por qué? Si no se sube, me lo voy a llevar para atrás entonces. Oh, Don Cande. No, es que te lo voy a llevar, ya me lo diste. No, no me voy a llevar a amarra, ya comas acate. Que comas acate. Tomás que este no come acate, Don Cande. Este come pura alfalfa. Pura alfalfa, ya dice. Alimenta. Que comas acate allí. Bueno, Don Cande, pues, está poniendo batalloso. No se quiere subir a su nuevo vehículo, a su nuevo burro. No, 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 no. Me lo voy a llevar a amarra, ya, para que coma acate. No, Don Cande, suba. No, Don Cande, suba. Y qué chulada de burrito, la verdad, está muy pero muy bonito. Oiga, Don Cande, suba el burro. Es que no me brinca, guapo, no más. No me subo allí todavía. No me subo allí todavía. No caes. Vamos a caes. Súlo hace para la foto nada más. Para la pura foto. Una foto, la vamos a tomar. Aquí la vamos a tener, no más. No. ¡No! Es que me dijo que si no se suceda ¡Oye, don Cande! Me dijo que si no se hubiera que me la llevara para atrás ¡Nomás súbate ya! ¡No se dé la vuelta! ¡Nomás súbate, don Cande! ¡Yo le tengo arido! ¡Venga para acá! ¡Que se ve así! ¡Venga! ¡Ay, no me cae! ¡No, chico! ¿Cómo se va a caer? ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Eso! 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 ¡Aca se ve guapo, don Cande! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vamos a darle un paseo! ¡Venga! ¡Aquí te lo cambiamos! ¡Mande! ¡Se ve guapo, don Cande! ¡Sí, guapo, don Cande! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, don Cande! ¡Qué guapo! ¡Miren qué chula de burro! ¡Velo, don Cande! ¡Sáquenle el cual! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vámonos! 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 ¡Epa, don Cande! ¡Qué chulada! ¡Cumpliendo un sueño más aquí, don Cande! ¡El señor Iván Baez! ¡Presidente de San Ignacio! ¡Qué bonito el burrito! ¿Le gustó su burro? ¡Sí! ¡Esto! ¡Mira lo más! ¡Que coma zacate allí! ¡Que coma zacate! ¡Pero come pura alfalfa! ¡Dice ahí nuestro amigazo! ¿Cómo se va a hacer? ¡Falta pintarlo! ¡Jesús también! ¡Aquí tenemos puro Jesús! ¿Qué color lo vamos a pintar? ¡Vamos a picar el burro! ¡Del color que sea! ¡Ahora! ¡Cosita! ¡Sí! ¡Dígale! ¿Qué color se va a pintar, dígale señor? ¡Cosita! ¡Para que se vea guapo! ¡No voy a bajar ya! ¡Espérate! 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 ¡Nomás le va a tomar una foto! ¡Espérate! ¡Nomás le va a tomar una foto! ¡Vayase a pasear en él para que se baje! ¡Ahí nomás el cande! ¡Ahí nomás el cande! ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¡Pura alegría Don Cande! ¡Esto de que se enoja es puro show la verdad! Para toda la gente que diga ya no lo van a enojar. Don Cande es una persona muy alegre, muy divertida. ¡Ah! Lo quiere mucho mucho la gente. ¡Aquí andamos gente bonita! ¡Vean Candi! ¡Y el Peñoni que él va a venir por el burro! ¡No! ¡Que va a venir el amigo! ¡El Peñoni ese es el coyote! ¡El chaval es ratero! ¡Roba las cosas! ¡¿A poco?! ¡Lo mato! ¡Con una pistola lo mato! ¡No! ¡Yo voy por ese burro Don Candi! ¡Yo me lo voy a robar! ¡Que toma verga! ¡Pinta el color rosita para que se identifique! ¡Si se lo lleva y está pintado rosita! ¡Va a saber que es suyo! ¡Un candel! ¡Ah! ¡El lado fue una peluca mañana! ¡No! ¡Que les da pocas chicas! ¡Que dios! ¡No! ¡Que se puede hacer chichinado! ¡Van a dar machaca! ¡No! ¡No! ¡Era en laFT! ¡Macaré de giração animal porque le van a dar machaca! ¡No! ¡Para con machaca! ¡No! ¡No! ¡Ahí está el aborario! ¡Nada de eso! ¡¿Dónde está el aborario? ¡Ahí está! ¡Que chinga tu madre! ¡Venga por acá! ¡Ese no! ¡Ya se va para allá! Se le pierde compa, se le pierde, se le pierde, quien es el que lo quiere, a ver, se le pierde muy diferente, no lo vende, oye, cante, lo vendio el otro, no se le perdió, ya loVENí a Alejandro, voy al cargarider de palo y lleva el el no es muy fuerte no te hagas un trabajo tu trabajo me lo dieron no te has entrado con el tío vamos a la chingada si no vas a saber de que trata vamos a la chingada yo lo estoy chingando por favor yo te estoy esperando voy a cocir una pistola y te mato a balazos mañana voy a tener una pinche pistola bueno pues es así como hicimos la entrega a Don Can en el nuevo burrito esperemos que ya este se lo pinden de rosa que ya no se lo roben porque ya no le vamos a traer otro digo yo y que al rato le manden una manada de burros saludos a toda la gente que los mira en diferentes lugares